Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en función de que nos estén oyendo en cualquier lugar o horario en el mundo. Gracias por estar ahí, les saludo porque ya nos ven, tengo conmigo a alguien como siempre y es un habitual, Chicho Morales. ¿Qué tal estás, Chicho? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Claro, claro, porque nos oye mucho el podcast, ahora el YouTube, que no sé cómo se llama en terminología, será también un vídeo podcast, no tengo ni idea, y claro, nos oyen en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. 67 países, tenemos un oyente de China, el primero, saludémosle, que no sé qué hace aquí con nosotros, pero se lo agradecemos mucho, esperamos a los 1.600 millones más que también vengan por aquí. Por cierto, yo soy Mariano Puerta, que no lo he dicho, y esto es Sport & Golf, y Chicho, estás aquí porque eres realmente el especialista en golf. Cuéntanos, ¿qué tenemos por delante en los próximos días? Bueno, tenemos cositas muy interesantes. Primero vamos a hablar, si te parece, de lo que pasó, de lo que ocurrió pues el pasado fin de semana en Abu Dhabi, en el HCBC Championship, donde al final, pues mira, curioso, esto es lo más grande del golf, Tommy Fleetwood, se llevó el gato al agua con menos 17, llevándose, pues bueno, una cifra de 421.000 euros en total, ¿vale? Con todo el reparto de premios que hubo. Jugó bastante bien, sobre todo esta última jornada, porque fue tal vez, ahí está el líder, más regular, la primera ronda, 67 golpes, segunda, 67 golpes, la tercera del sábado con 70, y volvió otra vez el domingo con esos 67. Hay que destacar también Dustin Johnson, norteamericano, que se quedó a tan solo un golpe, y empatado con él, cómo no, un español como Pablo Larrazábal, el catalán que hizo, pues una jornada, se hizo un Abu Dhabi fantástico, donde realizó, pues bueno, 68, 67, 69 y 68, en esa última jornada, 272 golpes, y llevándose también esos 219.000 euros. Rafa Cabrera Bello, que empezó bastante, bastante bien, terminó muy relegado, tal vez, pues pagó muy duro, terminó en el puesto décimo noveno, y terminó bastante mal, dentro de lo que cabe, el sábado y el domingo le costó muchísimo, terminó con menos 8, y insisto que hizo un 67 y un 66, el segundo día, pero eso es el golf, Mariano, eso es el golf. Y bueno, ahí está, yo creo que ahora, ten en cuenta que el primer día estaba Rafa Cabrera Bello, en ese quinto lugar, líder, cómo no, pues un grandísimo jugador, como Eric Stenson, que fue líder desde el primer día, con un 64, hizo, bueno, pues terminó al final en ese octavo puesto, porque después ya, en ese viernes y el sábado, hizo 71 golpes, intentó recuperar algo en el último día, hizo bastante, y no terminó bien. 61, hizo 61. Hizo 64 el primer día, 71 y 71, el segundo y el tercer día. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso es lo bonito del golf, ¿no? De lo que no es cómo empieza, sino cómo termina. Sí, siempre, siempre. ¿Vale? Y entonces, bueno, destacar, creo yo, a Pablo Larrazábal, que hizo un tarjetón. Pablo, la verdad es que jugó bastante bien, él lo dice, seguiremos trabajando, creo que le hacía falta ese pequeño impulso al catalán, porque el año pasado no tuvo, y lo dije la semana pasada, fíjate, no tuvo un año, que digamos, cuadrado. Bueno, cuadrado. Pero bueno, ha empezado bastante bien, después de quedar segundo en el campeonato de Abu Dhabi, Pablo Larrazábal se siente, pues más, eso, más motivado que nunca, a seguir trabajando duro, en busca de esa quinta victoria en el circuito europeo. Tras diez temporadas, que se ha convertido en uno de sus jugadores más consistentes, y con cuatro títulos, o sea, que bastante, bastante bien, ¿vale? Vamos a ver qué pueda pasar, vamos a ver, porque ahora, este fin de semana, viene, pues, el Commercial Bank Qatar Masters, en Doha, cuando tendremos a jugadores tan importantes a la, empezará, insisto, el jueves, a las seis y media de la mañana, saliendo por el Tíder 1, pues, Benrit Hammer, Ali Salen, Ricardo González, y ahí, pues, un sinfín de jugadores, que, españoles, pues, van a estar, pues, Pablo Larrazábal, va a estar también, como no, Rafa Cabrera Bello. Ahí está esa lista de inscritos, donde van a destacar, pues, insisto, muchísimos jugadores, va a salir con Alex Noren, Rafa Cabrera, va a estar Robert Carlson, va a estar Martin Keimer, que estuvo muy bien el pasado fin de semana, pero que muy bien. Qué pena ese, ese bogey que cometió en el hoyo 9, en esa última jornada, porque iba liderando, iba liderando el torneo. Pero bueno, insisto, eso se le llama golf. Sí, es así, es así, es constante, ¿no? Bueno, yo a mí también me pasa, fácilmente paso de 65 golpes a 120 el siguiente partido, sin ningún problema, ¿eh? Por supuesto. Mira, eso me pasó este fin de semana. Este fin de semana, jugando el torneo, uno de los torneos sociales del Real Club de las Palmas, el memorial, ahora te lo digo, porque ahora se me ha ido a la pinza, vamos, se me ha olvidado, pero fue horroroso, de la manera que jugué, fue una cosa, es decir, no puede ser. Y es tu campo, y es tu campo. Y aquí es mi campo, y terminé haciendo, bueno, un disparate, o sea, no lo digo para no romper el programa, pero fue un verdadero disparate, pero no me retiré. Es decir, aparte que es un torneo por equipos, es un torneo para mí de los más importantes del club, se juega en equipos de cuatro, primer día se juega Stroke Play, todos en diferentes grupos, todos separados, se suman las tres mejores tarjetas, el segundo día, la segunda jornada, que será el próximo sábado, se jugará Forsoms, y la última jornada del domingo, otra vez en Stroke Play. Es un torneo muy bonito, pero, ya digo, insisto, no es como empieza, sino como termina, que en este caso terminé arrastrándome, nunca me lo he dicho, porque fue bastante, bastante, bastante duro. El torneo se llama Gerardo, Gerard Miller, Gerardo Miller. Pero estás viendo el talón de Aquiles, estás viendo todo, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios ya estoy recuperado, después de terminar aquí el programa, pues voy a intentar otra vez hacerme esos cinco kilómetros que estaba haciéndome, ahora mismo me cambio y salgo otra vez corriendo, nunca mejor dicho, ya estoy otra vez cogiendo tono, poco a poco, fue una lesión que hay que, dura, dura, cuatro meses, fisioterapia, los dos tendones de Aquiles, duro, muy duro. Pero bueno, mira, estuve cuatro meses sin poder correr, dos meses sin poder jugar al golf, y justamente cuando, ya digo, eso es el golf, cuando salgo de la lesión, ya me dijeron, puedes caminar, ya puedes jugar, y gano, pues, la Copa Crack de 1907, uno de los torneos sociales. Eso es el golf, y mira lo que hice pasado fin de semana, que si empiezo a contar golpes, bueno, podemos llegar de aquí a bastante lejos. No acabamos el programa a tiempo, no, no deja. Oye, haz una corrección de la cámara, que vemos mucho techo y a poco chicho. Ahí, ahí, ahí. No, mamá, ahí baja, baja, baja. No, no, ahí sube, ahí sube. Ahí, 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 ahí. Vale, ahora. Ahí, mucho mejor, mucho mejor. Vale, perfecto. Perdón, es que como estoy entre el Internet leyendo cosas, hablando con ti... No, no, no te preocupes, estamos aprendiendo todos, de todas maneras, ¿eh? Estamos en periodo de pruebas todavía, YouTube. En cuanto ya lo tengamos superado, pasamos al streaming en directo, para castigar ya en directo, que es mucho más divertido, ¿eh? Pues bueno, así, directo en radio, ¿sabes qué? Ahí, vamos. Tú lo tienes dominado, efectivamente. Yo no me he atrevido, he hecho muy pocos. Bueno, en otra radio, en esta no hice tantos, no he hecho tantos en directo. Pero bueno, que el golf es así, ¿no? A mí lo que me sorprende, de todas maneras, yo recuerdo, o sea, los horarios que decías de salir a las seis y media de la mañana y cinco y media de la mañana, como comentabas, en los países árabes, en el Medio Oriente, con el calorazo que hace de una manera permanente, es normal, ¿no? Incluso en algunos casos les permiten hasta con tanto calor jugar en buggy. Yo me acuerdo que Carlos Balmaseda me comentaba eso más de una vez, que hacía tanto calor que les dejaban ir en buggy porque el cansancio, y por supuesto el buggy llegando de botellas de agua para poderse ir refrescando y en una nevera, ¿no? Y es curioso, ¿eh? El mundo del golf, lo peculiar que es, y realmente, o sea, estamos hablando de Pablo Larrafar, que es uno de los grandes, está jugando en primera división, y Yoko miraba el otro día por curiosidad cómo había acabado la calificación, la clasificación nacional, la española, nos oye mucha gente de muchos sitios y posiblemente en una situación peor de ganancias, estamos hablando que el número uno estaba ganando millones de euros, hasta el número diez estaban ganando unas cifras por encima de los ciento cincuenta mil o cien mil euros, pero el número veinte ya estaba ganando quince o veinte mil euros, y el último clasificado, que me sorprendió, que me parece que ocupaba el puesto ciento diez o ciento treinta, había ganado cien euros. Esa es la clasificación de profesionales de España, es sorprendente, ¿no? Sí. Y no sé de qué viven, es decir, tienen que vivir de clases, porque evidentemente que estamos hablando de gente en algunos casos que ha ido, o de la mayoría, que ha ido a jugar la segunda y la tercera división del golf mundial, ¿no? Sí. Pero es sorprendente, ¿no? Bueno, es que fíjate, bueno, vamos a ver, yo conozco a un buen amigo que se hizo profesional justamente el cuatro de agosto del año pasado, me acuerdo perfectamente, el cuatro de agosto, no, el uno, el dos de agosto, me acuerdo, si el cuatro de agosto fue viernes, el día uno o dos, que fue martes, lunes, martes, por ahí. Tú te acordabas del cuatro de agosto porque es tu cumpleaños, ha bandido, ha bandido. Sí, sí, me acuerdo perfectamente, pero es porque se jugó el PGA Canarias, el PGA Canarias, y él vino ya a jugar su primer torneo como profesional aquí. Él es un joven de Lanzarote, se llama Javier Poladura, y ya se hizo profesional. Pero, claro, ¿qué pasa ahora? Se prepara como una especie de book, de currículum, con sus mejores tarjetas, donde ha jugado, tal, no sé qué, para buscar, ojo, sponsor. Sí, a mí me ha llegado, me ha llegado un mail frío de Javier Poladura solicitando sponsor porque tiene problemas. Claro, el tema es tener, bueno, yo me acuerdo, si no, Balsameda, una vez jugó un torneo y en la camiseta, detrás, en su polo detrás ponía, busco patrocinio, ¿te acuerdas? Sí, sí, está igual. Es decir, la mayoría de los jugadores están igual. Porque, claro, lo que uno, lo que estás diciendo de la ganancia, del número uno del mundo, lo que pueda ganar, sí, en torneos puede ganar X, pero después en sponsor, otro X. Un X mayor, seguramente, sí. Claro. Pero sí es cierto que es que no todo el mundo produce igual. Esto yo me acuerdo en nuestros tiempos, que tú más o menos eres de mi quinta, yo más y tú menos. Yo me acuerdo siempre de José María García, que los deportistas tanto dan, tanto reciben. Y es que, evidentemente, no pueden llegar a dar si no se lanzan a ese mercado. Pero sí es cierto que no hay una esponsorización deportiva para los temas. Pero, bueno, yo siempre se lo he comentado a los golfistas y se han enfadado conmigo. Pero un empresario español, cuando empieza, tampoco tiene ayudas. Y saca adelante un negocio exitoso y da de comer a mucha gente, no solamente a la familia del golfista. Claro, pero bueno, para arrancar el negocio, yo creo que ahí, en parte, vamos a ver, tienes que tener, por lo menos, un pequeño crédito, tienes que tener algo para arrancarlo. Por lo menos para aguantar dos. Después vamos a hablar de eso a nivel de hoteles. Venga, trato hecho. Porque incluso, bueno, para arrancar un negocio necesitas, por lo menos, un remanente. Necesitas algo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, de esa pequeña base, pues, bueno, vas creciendo y demás, ¿vale? O incluso hay alguno que hipoteca su casa con el peligro de, y qué bueno. Pero, bueno, en el tema de golf, los jugadores, pues, bueno, ir poco a poco escalando y consiguiendo algún patrocinio. Vamos a ver, Jon Ram, en cuatro meses consigue la tarjeta del PGA, ni más ni menos. Ni más ni menos, efectivamente. Bueno, pues, hace poco, creo que lo estuvimos tratando, hablamos de ello, no me acuerdo con quién fue, si fue contigo. Sí. Tuvo un problema, un problema curiosísimo, porque él creo que juega con Adidas, con TaylorMade, Adidas, creo. Bien, en su bolsa de golf pone, ponía, en este caso ponía, el escudo del Atlético Club de Bilbao. Claro, que es del Atlético de Bilbao, sí, efectivamente. Vale, bien. Ahora viene la segunda parte, pues, le dijeron que tenía que quitarlo. Publicidad, claro, única, tendría un contrato que le obligaba a llevar solamente un escudo, el de TaylorMade, ¿no? No, pues, va por ahí los tiros, lo que pasa es que el Atlético Club de Bilbao juega con Nike. Claro. Entonces, por ahí fueron los tiros, entonces, yo no entiendo que pueda mezclarse la pasión por su pueblo, por su club, para que le digan, por favor, quite usted el escudo. Es curioso, es muy curioso, sí, sí, un detalle curiosísimo. Bueno, pues, eso pasó en diciembre, noviembre, ¿eh? Son detalles, de lo que sí. Pues, ahora mismo, hablando del ranking, ahí está Jason Day, pero muy cerquita está Rory, Mike y Roy, y muy cerquita también Dustin Johnson. Fíjate que ahora mismo son muy poquito, muy poquito lo que se llevan, nada más de diferencia. Y un detalle, le preguntaron, ¿tú te acuerdas a Sergio García hace unos años? Y creo que lo tratamos una vez. Que ¿por qué no ganaba un grande? Todo lo que hemos hablado otras veces. A mí siempre me preguntan eso, como coach, y tú me lo preguntaste, efectivamente. Bueno, pero es que el detalle es que una vez Sergio García, a un medio de comunicación, le dijo, pero vamos a ver, es que, si usted nunca va a ser el número uno, le dijo, no ha estado cerca, pero, si mal no recuerdo, fue así, pero es que le dijo algo como, ¿sólo llegar entre los 100 primeros del mundo? Uno. Vamos a ver, usted no sabe, como le dijo, usted no sabe lo que es ser el número 100 del mundo. Ojo al dato, 100 del mundo, ¿cuántas personas hay en el mundo? Antes estaba comentando el número de personas que hay solo en China. llegar a ser el número 10 del mundo y ahora mismo Sergio García en ese momento cuando estaba haciendo la entrevista era el décimo ahora está el décimo quinto o sea, vamos a ver, décimo quinto del mundo lleva años estando dentro de la élite mundial, efectivamente entonces, no le pidamos y no sé qué edad tiene, pero tiene 32, 33 años, es que parece que es un jubilado del golf ya y que está jugando y es 8 o 10 años más joven que Tiger Woods claro, tiene su edad tiene su edad, entonces claro, ahí no se puede hay que estar ahí, Rafa Cabrera ahora mismo está en el puesto 27, si más no recuerdo 26, ahora mismo Rafa está 26, ha subido un puesto y ojo, porque después de lo que hizo pasado fin de semana Pablo Larra Zaval, de ser ojo, el número 159 del mundo, ha pasado a ser el número 97, solo en un torneo fíjate, una subida de 60 60 puestos exactos además, claro, porque eso va como por un listado de ganancias sí, sí estaba puesto, es decir terminó el año voy a ver otra vez el dato porque lo tengo aquí terminó el año en el puesto 155 bajó al 159 la semana pasada estaba en el puesto 59 159 y ahora en el 97 y puede ir creciendo vamos a ver el año pasado como el ejemplo del Rafa Cabrera estaba en el puesto 115, 112 del mundo el año pasado en el 2015 perdón ¿cómo terminó en el 2015? terminó en el 2016 siendo el número 26 del mundo ¿cómo? chapó sí, sí, de chapó chapó y bueno, y así es que no se puede pedir más no, no lo que ha hecho Sergio no, que ahora me he acordado tiene 36 años 36 años el que tiene 32 33 es es Rafa Cabrera Cabrera Bello estamos hablando estamos hablando que Sergio García lleva 10, 15 años en la élite mundial y Rafa Cabrera Bello acaba de llegar y hay una diferencia de edad muy pequeña 3, 4, 5 años claro claro y ahí la diferencia lo difícil y lo complicado que es estar tanto tiempo porque llegar a lo mejor es relativamente fácil entre comillas pero mantenerse es muy complicado y lo que ha hecho Sergio es brutal brutal muy brutal y además yo creo que va a ganar alguna vez un mayor estuvo a punto ¿te acuerdas? en ese Open británico donde bueno pues qué pena qué pena que el PAD como siempre el PAD te da la victoria pero en ese momento se la quitó ese fue con Harrington recuerdo contra Harrington y en un playoff a ver siempre están diciendo no es que Sergio patea mal a ver yo me quedaba con el PAD de Sergio eso para empezar ¿vale? pero el 95% de los jugadores del circuito seguramente se quedaban con el PAD de Sergio porque por eso está ahí hombre total ten en cuenta mira hablar del PAD tal vez de las cosas más complicadas que hay o sea la gente dice ah qué fácil eso estar en el green venga vamos a darle a ver si entra no 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 tiene su tiene su tema es complicado yo consideré en su momento uno de los mejores y así lo fue pateadores del mundo fue en Brand Snedeker recuerda cómo pateaba ese hombre no me acuerdo no me acuerdo y además tenía él se colocaba ni practicaba él llegaba y le daba yo lo entiendo eso porque hay gente que lo tiene natural que no necesita y que no se asociana con él además por supuesto por supuesto y bueno mira te voy a contar curiosidades sí por favor pero hazme un momento cuéntamelo justo después de una pequeñita parada y arrancamos después ¿te parece? perfecto muy bien pues un segundito y volvemos te acompañamos veinticuatro horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿conoces la notificación Coaching Golf? ¿no? ¿no lees aún el blog de Coaching Golf? con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tiguan ¿te lo vas a perder? léenos en triple W punto coaching golf punto es además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma 4 punto com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio estamos de vuelta y nos ibas a contar unas curiosidades que estoy expectante y estoy seguro que todo el mundo también está deseando que las cuentes bueno sabes todo lo que se ha montado con el tema del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump ¿no? ¿qué te voy a contar? ¿qué te voy a contar? bueno pues dentro de sus excentridades de sus curiosidades pues Trump le ha propuesto o le propone a la reina Isabel II jugar un partido de golf en su primera visita oficial o sea no la invita a un gin tonic pero bueno ahora sí podemos jugar un poquito ¿vale? o sea eso es de los datos más curiosos es increíble es que estamos en un momento de política como habrás oído todo el mundo está con los pelos de punta estamos en eso en una situación de excentricidades como dices tú de alguien que no sabemos lo que va a hacer y claro que está todo el mundo asustado sobre todo el establismo en ese que hablan la casta como dice Pablo Iglesias que no es de mi devoción pero es lo que hay que no saben por dónde actuar porque había unas reglas en todo esto y este hombre no tiene esas reglas y ese es el gran problema ¿no? no, no para nada para nada bueno son datos curiosos porque de luego no sé lo que va a pasar pero también pues mira China reaviva la llama de la guerra fría contra el golf y ordena el cierre esto es una tristeza el cierre de 111 campos de golf madre mía estaban habían obligado a la gente que estuviera en el partido comunista a salirse del golf porque eso es una noticia de hace año y medio dos años pero efectivamente como se están convirtiendo en casta en China pues han decidido eliminar ciento y pico campos de golf eso es una burrada y mira que se están gastando muchísimo dinero porque ahora mismo el tour europeo podemos hablar de duro europeo hay poco porque fíjate que estamos hablando de Australia estamos hablando de todo lo que es mirados árabes países como China en Turquía también se juega un gran torneo marruecos bueno tremendo donde está el dinero está fuera está fuera de Europa vale aquí hemos salvado menos mal el open de España menos mal que se jugó el año pasado en Valderrama menos mal porque Sergio García aportó ojo dio dinero es que al final en Europa que nos queda el open de Francia que es el más antiguo el británico el open británico y ya está cuatro cosas si no no queda mucho más pero bueno porque no hay dinero volvemos a lo mismo estábamos hablando de los patrocinios de las situaciones y en Europa no hay dinero no es que no haya en España como todo el mundo sabe sino que no hay dinero en toda Europa exactamente eso es un detalle yo no te quiero meter miedo pero ni quiero meter miedo a la audiencia oía una conversación de muy alto nivel en una escuela de negocios de los cinco principales del mundo española por cierto pero una de las cinco principales del mundo en el cual en un curso de alta dirección que yo no hago sino que es por casualidad lo oí los alumnos y el profesor estaban buscando trabajo fuera de España y fuera de Europa aunque no sabían hacia dónde ir porque preveían un importante colapso en Europa para el 2019 una crisis muy muy importante en toda Europa otra más otra más estamos en una situación yo creo que estamos en un mundo de crisis ya permanentemente crisis what crisis decía Supertran hace un montón de años pues sí aquí es crisis what crisis no la crisis para el 2019 bueno es curioso y es lo que me comentaron también en su momento quién está tirando ahora mismo del carro en Sudamérica Brasil Brasil eso está tengo entendido metiendo una bolsa una burbuja inmobiliaria parecida a la de España y va a arrastrar y va a arrastrar a todo el Mercosur y más países de Latinoamérica Colombia que también lo conozco bien está está teniendo empezando a tener esos problemas yo creo que también bueno pues entonces hablemos de historia la historia se repite siempre esto ya es política que a mí me encanta por cierto y tenemos que hacer un programa de política Chicho tenemos que llamar a alguien pero es cierto la historia se repite y también las bolsas la manera de mover la economía se repite porque al menos al día de hoy yo creo que no saben por dónde ir leía Santiago Niño Becerra que fue el el gran gurú que dijo que es catedrático de la Ramón Llull en Barcelona economista de mucho prestigio con con pequeños matices exotéricos porque hace las predicciones junto con una astróloga pero en el 2004 2005 dijo señores va a haber una crisis brutal o 2003 esto no tiene sentido va a ser algo mundial tal y efectivamente en el 2007 estaba diciendo Zapatero que éramos la mayor potencia del mundo mundial y que ocupábamos en la séptima posición y la gente ya se estaba estaba teniendo problemas y estaba en la calle y las empresas cayendo bueno tenemos que adaptarnos a esta situación y además esos giros se están produciendo en todo el mundo que era lo que decía en China están construyendo ciudades y no hay habitantes pero es que no saben qué hacer con la población para conseguir que la economía china que encima es protegida y comunista se mueva se construyen ciudades en medio del desierto y no hay gente porque ¿cómo mueves la economía? el problema es que se ha colapsado la economía salía un un parlamentario además de derechas inglés o no me acuerdo en el parlamento europeo el otro día diciendo que los bancos están quebrados pero que llevan quebrados más de 10 años o más de 15 años el sistema bancario permite gastarse un dinero que no se tiene en la caja fuerte el resultado que están quebrados y así estamos en todo el mundo entonces bueno si Dios quiere esto cambiará el problema es que va a ser un proceso que metemos más largo de lo que nos gustaría ¿no? pero bueno estresados bancos estresados terminamos todos estresados estresados esa es la palabra suave de ahora banco estresado lo que pasa es que ya hay que ir con otra filosofía pensemos como en el golf golpe a golpe no podemos adelantarnos a la jugada no podemos porque si nos adelantamos después no vivimos no, no las previsiones además mi padre siempre me decía que estudiara que fuera un hombre de pro que trabajara duro y que saldría adelante yo a mi hija le digo que sueñe que persiga sus sueños que que es lo que tiene que hacer y saldrá adelante porque es que ahora mismo estamos en un momento de cambio claro es que son tantas cosas que es que uno dice oye vamos a vivir que estamos que estamos tres días que yo cumplo cincuenta que estamos tres días bueno si tú cumples cincuenta yo cincuenta y uno este año en vez de cincuenta en vez de cincuenta y seis en vez de cincuenta y seis voy a voy a cumplir cincuenta y uno vamos a la par el tema es que no podemos adelantarnos a la jugada podemos adelantarnos en decir oye voy a ahorrar para darme un viajecito este año vale pero de resto que podemos hacer hasta ahí hasta ahí se puede llegar si efectivamente por eso que es imposible es imposible pero bueno se la vi se la vi hablemos de hoteles que decías que ibas a hablar de hoteles y que íbamos bueno era porque estábamos comentando el tema de patrocinios y cómo arrancar un negocio y todo esto vamos aquí aquí se ha hecho yo lo he vivido en coger por ejemplo un pequeño complejo de apartamentos y entonces se va a ver qué hago yo para arrancar este negocio con veinte treinta unidades de venta o cien ojo que lo puede que puede pasar también o cincuenta poder pagar el agua la luz el personal un programa informático cómo lo hago pues se negocia con los turoperadores el turoperador va a decir bueno pues te puedo dejar aquí setenta mil euros por ejemplo y arrancas el negocio lo llenas full cómo le devuelves ese dinero al turoperador pues él te lo va a llenar cien por cien todos los años y una parte correspondiente de lo que te va a ingresar en realidad el ingreso se la quedan ellos claro es la deuda claro es la deuda entonces dices tú oye pues por cada cliente yo me voy a quedar con de los veintitantos euros que se firma el contrato yo me quedo con quince y funciona no no funciona mal porque al final vas a tener ingresos por el restaurante por el bar por ellos solo te van a dar la parte de el check-in claro las reservas y no está mal no está mal hombre no llega a decir pedir y suplicar vale y usted hace un estudio donde está el complejo en qué zona transportes está cerca de la playa está lejos de la playa está cerca de una discoteca de un centro comercial todo eso te va a dar beneficio claro claro vale pues es una forma de autopatrocinarse nunca mejor dicho y conseguir que después cuando llegue el momento ya dice oye pues yo he estado contigo cuatro años he solventado mi deuda ojo que se puede pagar que si tienes una buena venta y tienes mucho se puede pagar hasta en menos corto en un corto periodo de tiempo vale que es importante lógicamente y después sigues trabajando y ya tienes una infraestructura ya un poquito más sólida y bueno ya negocias con los turoperadores ya aumentas tu tarifa ya puedes contratar contratar a alguien más bueno todo eso se estudia entonces claro eso es tirarse a la aventura y decir bueno voy a montar un negocio y no tengo un duro pues el maná no viene del cielo hay que ir hay que ir a buscarlo y nada más que bueno pues buscando ese tipo de facilidades y así se ha conseguido muchas veces muchas veces se ha conseguido así yo creo que lo que pasa es que no a ver yo esto es una burrada y el jugador profesional que me estoy oyendo igual se enfada pero que llega hasta el final hay que meter a Inco en lo que se hace en todos los sentidos y es muy fácil decir bueno voy a buscar patrocinadores para salir adelante es decir yo creé una empresa con 50.000 pelas de entonces o sea lo que ahora serían 300 euros o 300 dólares y la convertí en una empresa que facturaba 6-7 millones de euros y que estaba en 12 países y que seguía creciendo hasta que me retiré porque no era lo que me interesaba pero pero cómo se hace eso yo no voy a poner mi ejemplo voy a poner de un empresario que conocí eslovaco de la antigua Checoslovaquia que decía bueno yo cuando me voy a Latinoamérica para vender y tal sabes lo que hago me voy a todas las casas de las señoras del mayor antiguo y del más antiguo oficio del mundo que me sale mucho más barato que un hotel y además me dejan un huequecito ahí y tal y voy saliendo me cojo un vuelo desde Eslovaquia hasta Colombia por ejemplo y tardo a lo mejor cuatro días pero lo encuentro por poco dinero y eso es lo que hemos hecho todos bueno yo de las casas de las señoras de de el oficio más antiguo del mundo no lo he hecho pero si es verdad que si buscas soluciones las encuentras y con poco dinero se puede conseguir salir adelante y haciendo un amigo por internet y yendo y pidiendo un favor y no sé qué y se juega y entonces a la primera no triunfas a la segunda tampoco pero a lo mejor a la décima lo consigas y se acabó el problema es que hay curiosidades para eso son muchas cosas porque uno dice oye ves a las personas viajando en primera clase viajan en grandes compañías lo que dices tú oye tengo unos amigos que fueron pues el pasado mes de septiembre se fueron a Tailandia y si yo te descontara lo que se gastaron vamos de risa desde Gran Canaria ojo dando una vuelta tienes que coger un vuelo de aquí a Madrid y de Madrid hasta Tailandia en este caso haciendo creo que hicieron escala en Doha o en Abu Dhabi una cosa de estas un sitio de esto vale bueno pues si te digo lo que costó que yo digo como lo haces investigando buscando vale menos de mil euros los dos claro claro menos de mil euros los dos claro claro es que se puede hacer y entonces bueno como puede ser eso dice que incluso en Tailandia comieron estuvieron en varios hoteles hoteles buenos y dice que bueno un hotel como de tres estrellas aquí tal muy bien estupendamente que una cena romántica en el mar con langostas y no sé cuántos fueron 25 euros al cambio por ejemplo los dos perfecto pero es que se puede hacer claro que se puede hacer entonces que nos quedamos encerrados esperando a un crédito o esperando a no hay que moverse eso es lo que quería decir pues que se lancen coño que busquen soluciones que pongan de su parte no es que yo necesito entrenar claro y el empresario necesita sacar adelante a su familia si estamos en las mismas pero hay que buscar soluciones y encontrarlas y lanzarte sobre todo confiar en ti eso es igual que la gente que desgraciadamente está en el paro y tú como coach lo sabes e interpretarlo incluso e invitar o empujar yo conocí a un coach hace pues tres años bueno amigo de toda la vida del instituto lo que pasa es que nos volvimos a ver hace tres años perdona entonces pues bueno estábamos en una reunión de antiguos alumnos del instituto y entonces este hombre bueno dentro de la conversación un cigarro abajo una cerveza y alguien dijo no yo estoy en el paro digo contra pues yo también pues sí este hombre cogió y puso un cigarro en el suelo y le dijo oye me puedes alcanzar el cigarro una cajetilla perdón fue una cajetilla sí sí espera toma y dice tú no estás en el paro ¿cómo? si no tú te puedes mover claro no estás en paro el paro se te mete aquí que estás parado y al final estás buscando trabajo pero en tu casa porque estás parado no te quiero buscarlo o sea tú estás desempleado sí pero en paro no tú es una palabra que nos ponen todos los días en la tele y se ha acostumbrado no es verdad no salgas a buscar trabajo porque estás en paro quédate en el sillón de tu casa viendo el partido de fútbol y entonces tienes que estar activo sí entonces es muy fácil ahora decir no yo estoy buscando trabajo porque utilizo la web me meto en infojob pongo en turijob pongo en otro y el de la moto y estoy buscando trabajo no no perdón eso es un apoyo busca trabajo infórmate vete amigos vete conocidos vete antiguos jefes vete antiguas empresas vete vete mueve 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 que por ahí te puede soltar sonar la campanada ¿vale? alguien dice oye no tú lo ves muy fácil no yo lo he vivido claro creo que es la mejor manera de saberlo hay que hacerlo ¿vale? yo no puedo estar en mi casa 24 horas esperando a que venga el maná del cielo no no puede ser tienes que buscarte la vida en ese sentido entonces lógicamente dice estoy desempleado no estoy en paro no confundimos sí todos 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 yo creo que nos hemos acostumbrado a confundirlo que es el gran problema y entonces bueno es lo que dices tú hay que buscarlo yo quiero viajar busca quieres trabajar busca y quieres triunfar en el golf busca aunque no encuentres el patrocinio en la primera en la segunda en la tercera pero ya verás que como cuando empieces a ir allí vas a encontrar patrocinadores porque se van vas a empezar te van a empezar a oír claro y esa es la idea esa es la idea esa es la idea pero bueno que los sueños se pueden encontrar se pueden conseguir y solamente hay que perseguirlos perseguirlos siempre y ponerte objetivos pequeños llegar hasta Marruecos es el primero cuando no tienes patrocinadores y llegar a Doha o a Pekín cuando ya empiezas a tener patrocinadores y si no como tus amigos pedirle a quien sea a los amigos 100 pavos y recaudar al final 1000 para poderte ir a jugar a China por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo son muchas cosas son muchas cosas pero no podemos estar parados ni tampoco podemos estar esperando no al futuro no es lo que estábamos hablando antes yo creo que hay que hay que moverse y hacer pequeños planes pequeños objetivos y vivir vivir el presente no podemos estar qué pasará qué pasará qué pasará ¿vale? el otro día me fui a jugar al 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 airsoft pegando tiros con una bolita que fue muy divertido te quita el estrés por cierto estás jugando a la guerra y entonces todo el mundo era fan además te dan te dan al uniforme este sitio que hay aquí en Gran Canaria un sitio fantástico es el mejor el mayor campo de airsoft de Europa que está aquí y entonces bueno te dan al uniforme todo perfecto vamos no te dan el casco pero te dan caretas y te dan de todo entonces bueno alguien puse una foto en el Instagram y bueno alguien dijo que si me estaba preparando para la guerra que viene joder y vamos a ver y entonces yo bueno yo ni contesté me parece no podemos esperar porque porque venga el tramo o venga el otro y yo que sé no sabemos nada no sabemos nada no podemos predecir el futuro vamos yo todavía estoy esperando ese 2012 los mayas y todo esto o sea vamos a ver o cuando decían te acuerdas cuando pasemos del 99 al 2000 los ordenadores todos se van a parar porque no reconocen porque y no ocurrió y no ocurrió vamos todos nos íbamos a quedar atrapados en un ascensor porque no conduce porque bueno el ascensor dice bueno yo trabajo hasta la noche del 31 de diciembre de 1999 porque ya después se me traba el ordenador se me traba el chip y ya no ni sube ni baja el que se meta aquí ya no sale cambios va a haber situaciones de cambio va a haber esperemos que a Trump que a Trump no se le vaya más la olla y que la que ahora está se la controlen no eso está claro eso está clarísimo no sé yo creo que alguien le dará una colleja aunque sea a Trump bueno ya ha hecho ha hecho cosas curiosas ya fíjate que nada más llegar ha cogido y ha puesto en la página web ya no está en español ya no está en español 52 o 56 millones de hispanohablantes que tiene Estados Unidos ya no lo tienen en español es increíble seguramente habrá hablado ya con algún constructor para montar ese muro que quiere hacer con México bueno nunca se sabe Mariano la verdad es que no podemos estar ahora esperando y hay que actuar en todos los sentidos pero es verdad has dicho una cosa muy curiosa el cambio estamos en cambio claro pero ¿a qué cambio? la gente tiene los miedos a los cambios curioso a quitarnos esa vida anterior atado a a alguien a una empresa a una persona a algo a una cultura a una religión a una forma de vida al decir hoy no me pongo ya vaqueros mañana me pongo pantalones cortos no sé un cambio a cambiar de palos de golf por ejemplo ¿qué miedo tengo? ¿jugaré más? ¿peor? ¿mejor? no lo sabemos no, no al final tenemos miedos a esos cambios curiosos tenemos miedo punto y el cambio es uno de los que nos lo produce y Trump también porque no le podemos tipificar ese es el gran problema pero bueno vete tú a saber lo que pasa igual dentro de cuatro años estamos diciendo queríamos que Obama iba a ser valga valga el eufemismo la esperanza blanca y resultó que ha sido un hombre que sí pero que ha sido anodino tiene un premio nobel de la paz no sé muy bien por qué tiene una serie de condecoraciones no se sabe muy bien por qué y lo grande aquello que iba a conseguir que la sanidad en Estados Unidos fuera algo parecido a la que tenemos en España gracias a Dios pues no lo ha conseguido y poco más y poco más ha hecho pasó desapercibido sí pero también es verdad que pasó desapercibido porque no había guerra no provocó nada o sea se quería retirar se cargó a Bin Laden eso sí pero bueno los que han venido son peores o sea que tampoco es que haya conseguido mucho por eso pero bueno ya veremos lo que pasa lo iremos hablando a lo largo de los próximos meses tenemos a este señor con nosotros si Dios quiere casi todas o todas las semanas si consigo engañarle y aparte de hablar de vez en cuando de política internacional que es lo que realmente nos gusta y para lo que hemos nacido hablaremos de golf y de golf internacional porque señores Chicho es un experto magnífico y además un gran seguidor no como yo de la actualidad y a todos nos viene muy bien porque al fin y al cabo este programa se llama Spora el Golf amigo cuídate mucho gracias por haber estado ahí y hasta la siguiente que si Dios quiere será la semana que viene muchas gracias a ti la semana que viene hablaremos hablaremos de más cositas más detalles vale ya te avisaré porque tenemos ahí unas cosillas yo creo que puede estar bien lo que va a venir la semana que viene va a estar bien Tiger Woods ojo que viene que ya está confirmado que está invitado al Omega será genial yo estoy convencido que este año se gana un torneo de los grandes yo estoy seguro que sí fíjate y además puede dar algún bofetón alguno pero grande grande ya verás cuando esté jugando la red de mercado otra vez pero no como capitán sino como jugador va a ser gracioso pero bueno esa es otra historia muy bien cuídense cuídate abrazos fuertes chau para todos a todos y hasta el siguiente programa chau volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio